Hace unos días el ministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló que la vacuna para prevenir la meningitis será aplicada en todo el país a contar del 2013, debido a que el brote se ha propagado a otras comunas de la región metropolitana e incluso existe un caso en la región de Arica y Parinacota. En la región de Tarapacá, según señaló el Seremi de Salud, no se han presentado casos hasta el momento. Pero hemos tenido sospechas, hemos tenido 12 sospechas, que una vez que se han hecho los análisis correspondientes se han descartado como casos de meningitis meningocócica. Pero como región de Tarapacá, durante el año 2012 no hemos presentado casos de meningitis. Existe una gran preocupación entre autoridades regionales, sobre todo en lo que se refiere a educación secundaria y parvularia. Es por eso que la Seremi de Salud y Junji se encuentran atentos y preparados para aplicar el protocolo necesario para estos casos. Como es una enfermedad que solo puede ser detectada por especialistas, los especialistas tienen la obligación de dar la señal de alerta cuando se presenta alguien que tenga esos síntomas. Por lo tanto, confiamos en la organización del sistema de salud nuestro, que es quien va a dar la primera voz de alerta y por lo tanto nos va a dar orientaciones respecto de qué es lo que deberíamos hacer en cada uno de los establecimientos educacionales. Entonces, sí, estamos preparados. Gracias a Dios y a la fortuna no hemos tenido casos. Estamos atentos. La preocupación también existe entre los iquiqueños, ya que no están muy conscientes de cómo detectar la meningitis y qué hacer en ese momento. Algo de los síntomas, me da la impresión, o sea, yo supe que tiene mucha fiebre, dolor de cabeza y vómito. La verdad es que no sé cómo prevenirla, lo único que sé yo es que es contagiosa. ¿Usted sabe cómo prevenirla? No tengo idea. Sé que viene con fiebre. Bueno, los primeros cuidados serían acudir al consultorio más cercano para poder seguir un seguimiento de la enfermedad. Es así como muchos desconocen de este brote, de cómo detectarlo, qué hacer para prevenir y qué hacer si se contagia. ¿Cuáles son los síntomas que caracterizan a todas las meningitis? En general son fiebre alta, dolor de cabeza, decaimiento, puede haber también náuseas y vómitos, convulsiones, producto de la fiebre alta. En el caso de los niños, que son los menores, que no pueden ellos referir cómo a ese estado general, uno debe observar que el niño se pone inapetente, es decir, no quiere comer, irritable, porque lógicamente se siente, ¿no es cierto?, con su estado general malo, en malas condiciones, y también fiebre que no cede, que no cede a la simple aspirina, que generalmente es lo primero que se entrega en domicilio. Por lo tanto, a veces también puede haber incluso algunas manchitas en la piel, aparecer pintitas rojas. Además, es importante que no frecuenten lugares donde haya mucha gente, lavarse bien las manos, al toser, taparse la boca con el antebrazo, y en el caso de los niños, no exponerlos a cambios de temperatura radicales.